Me levanto cada día y miro por la ventana como el cielo resplandece cada mañana No puedo creer como lo hace todo tan perfecto, gracias a mi señor por hacerlo sin defecto Cada día que pasa me enamoro más, Jesucristo hacia ti yo quiero caminar Endelgándote en la cruz me dice la salvación y dejarte de seguir no lo haré jamás Cada vez que oro yo te siento en mi ser y puedo oír que me dice te responderé Gracias por hacerlo, gracias por querer, gracias por amarme con todo tu ser Me diste tu amor y me diste tu paz, me diste salvación y me diste libertad Perdonaste mis pecados y hasta mi ser me diste una nueva vida jamás te negaré Yo camino, voy directo a ti Dios, yo camino, corres a ti Jesús Nunca dejaré de ser un caminante, pues tengo bien claro con la meta hasta adelante Yo caminaré contra dientes y marea, aunque intenten derribarme o que me hagan palabra No me detendré, aunque me atraviesen elefantes, por eso estaré con mis pasos de gigante Siguiré para el frente, como un buen soldado y nunca, pero nunca quedar separado Cuando yo me canse no me sentaré, restauré mi fuerza y continuaré Aunque me ponga viejo, me compraré un bastón, aunque esté en una silla de ruedas No me detendré, el camino es terminal, lo que quiero ahora es poder cruzar la meta y abrazarte a toda hora Yo camino, voy directo a ti Dios, yo camino, corres a ti Jesús, hacia ti